Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Atención, les habla la policía Sigan las instrucciones para pasar el control Saquen las manos de los bolsillos y levanten los brazos Queremos ver los brazos bien altos Más alto, así, así, muy bien A continuación hay que comprobar cómo suenan esas palmas Más fuerte, más fuerte Así, muy bien Por último, queremos que oiga el ruido Un saludo Más rico Perfecto, han pasado el control ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video